Hola amigos de Carroya.com, los saludo otra vez desde el Salón del Automóvil de Bogotá y les vamos a presentar el único concept car que vino a esta cita, se trata del EOLAF de Renault un carro que por ejemplo se abre con la huella de su dedo, tiene una tableta de mando en todo el centro de entretenimiento y además tiene por ejemplo un espejo futurista, bienvenidos ¿Cómo un carro puede andar 375 kilómetros con un galón? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el rendimiento que tiene este EOLAF que lo hace tan futurista en ese sentido? Bueno, el proyecto se centró en tres estrategias principales, la primera es el peso, entonces Renault partió de una plataforma ya conocida que es el Clio 4 de Europa y hizo un rediseño de materiales para lograr hacer 400 kilos menos de peso el carro entonces ahí trabajaron muchísimo sobre los materiales, los compuestos por ejemplo puedes ver acá las estructuras de las sillas la misma estructura del vehículo, las puertas, los guarnecidos, todos estos son materiales ultra livianos que se trabajaron y para lograr pues un peso total del carro de 900 kilos que es absolutamente pues bajito teniendo en cuenta que tiene una batería y un motor eléctrico adicional, entonces ese es el primer punto el segundo punto es la aerodinámica, entonces puedes ver pues unas formas muy redondeadas también con un montón de difusores por todos lados, por delante, por los lados y unos elementos activos también son elementos que a ciertas velocidades abren o cierran para mejorar la aerodinámica y para que el vehículo corte mejor el viento y pueda tener una mejor resistencia y por supuesto menos consumo esa es la segunda y la tercera por supuesto lo que ya habíamos hablado del concepto de híbrido que mezcla motor de gasolina con motor eléctrico para que en la mayor parte del tiempo funcione con electricidad y de esa manera pues ahorra al máximo el combustible viendo detalles Pacho por ejemplo vemos acá los espejos retrovisores que son distintos ¿qué nos podemos contar por ejemplo de estos espejos que son otro cuento? Sí, eso son parte del tema de la aerodinámica pues para lograr una aerodinámica mucho más eficiente entonces se suprimieron los espejos y se reemplazaron por estas cámaras esas pantallas proyectan la imagen de las cámaras para tener la visión trasera sin la resistencia aerodinámica que producen los espejos Este carro tiene algo bien particular y es que a nivel futurista se proyecta como una tableta la que maneja todos los mandos desde la cabina ¿cómo funciona esto Pacho? cuéntanos un poquito hacia dónde va este concepto que además vemos un diseño bien distinto en el mando Sí, el futuro de los vehículos según Renault pues va hacia tres tendencias primero autónomo, segundo mucho más interconectado que es por donde vemos la tablet y tercero pues el concepto de eléctrico o híbrido entonces el tema de la tablet es que se reemplazan todos los mandos pues por una tablet que pues ya cualquier persona intuitivamente puede manejar y no solamente pues controla los comandos del carro tradicionales sino que también toda la interconectividad pues con el mundo exterior Si desea conocer el carro de sus sueños visítenos en carrollada.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!